T-5 Parenosa, hermosita El que bebe de su vino Gana su nivel de pena El que bebe de su vino Gana su nivel de pena El agua del calchequí Paren de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se reja Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se reja Arena, hermosita Arena, tapa mi huella Para que la niña El que bebe de su vino Para que la niña El que bebe de su vino El que bebe de su vino El que bebe de su vino I cuanto a ti Aalties